No Mi señor, mi señor le traigo malas noticias Dime No podremos subir videos los siguientes meses ¡Válgame! ¿Por qué? ¡Porque se nos acabaron las ideas! ¡Le pasan esta pantomima! ¡Se van a dar cuenta! ¡Oye chichico! ¡No! ¡No! ¡Ya no quiero ser chichico este personaje! ¡Es un niño, yo casi tengo 30 años! ¡Puede ser mi hijo! Al menos recuperamos los videos perdidos No, mi señor Los perdimos para siempre Bueno Nuestra querida audiencia entenderá ¡Soban videos hijo de puto! ¡La puta que pasa! Mi señor, una orden purecida de fans se aproxima ¡Cerrad las puertas! Entre los fans veo muchas quinceañeras sexys, mi señor ¡Abrid las puertas! Pero si les tocamos nos van a meter presos ¡Cerrad las puertas! ¡No! ¡No! ¡Jorge! ¿Cómo está todo? ¡Mal! Tendremos que decirles algo ¿Creen que no nos importan? Y si nos importan ¡Derramado el aceite hirviendo! ¡Ese es el externo! ¡Ese es el externo! ¡Ese es el externo! ¡Claro que nos importan! ¡Claro que nos importan! ¡Más de 10 millones de suscriptores! ¡Más de 10! ¡Los amamos! ¡Arqueros! ¡Listo! ¿Qué hace un elfo aquí? ¿Qué hace una mujer aquí? Este es del medioevo y aquí ustedes no podían hacer nada ¡Ay! ¡Disparen! Tranquilo Solo tenemos que contarles nuestro plan ¿Qué? ¡Huir a Miami! ¡Vámonos! ¡No! ¡Ese es el medioevo! Contarles lo que estamos preparando antes de que salga Enchufe 2016 Espera Como este especial de una hora de enchufe que estamos filmando ¡Cierto o no! O como esta nueva serie que vamos a estrenar que se llama Kike de Miau ¿Y esta comedia? No es drama ¡Puta madre! Ven, y contarles que vamos a filmar nuestra primera película ¿Qué también ha de ser de drama? No, no, esa sí es de chiste ¿En serio? ¡Sí! Perfecto Ven, estos manes se están preocupando por nada ¡Vamos! Tranquilo, estoy ansioso por decirles todo ¡Vamos! ¡Calmaos seguidores! Listo mi señor, acabamos con todos ¡Mi señor! ¡Diviso a las madres de los fans que se acercan enfurecidas! ¿Cómo lucen? Bastante sexys, mi señor ¡Abrid las puertas! Uno Hola, buenas Hola, buenas Hola Este es del Jorge Ulloa Este es el Moya Otra vez Buenas Hola Buenas Hola Este es del Jorge Ulloa Este es el Moya Y por si acaso, el Nas Chao, murió Caput, se acabó En serio Chao Pero, 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 todo lo que dijimos en este sketch es verdad El bigote de él también es verdad, así me parezca Cabrón Super cabrón Y en serio, estamos súper agradecidos por los 10 millones de suscriptores ¡Gracias! 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 Una bestia Y en serio también estamos preparando otros proyectos nuevos Por ejemplo, si estamos a punto de estrenar una nueva serie dramática que se llama Kitri Miao en CNT Play, que es algo así como un Netflix en Ecuador Sí, y para los que nos ven fuera del país, ya les avisaremos donde pueden verlo De ahí, estamos trabajando en un especial de enchufe que tardará una hora O sea, no, mentira Es un especial de enchufe de una hora y tardaremos varios días en rodarlo, pero va a estar súper bacán Estúpido Yo no sé por qué quiere que repita eso, pero eso a mí me gustó full Estamos a... Estamos preparando un... Estamos preparando un especial de enchufe de una hora que está como que... Punto, yo creo que el resto se puede... La cosa es que tarda full en hacer, ya, tarda full tiempo Siguiente punto Y estamos preparando un especial de enchufe de una hora de duración Y este año se confirma... Y este año se confirma el rodaje de nuestra primera película En todo caso, en todo caso Todas estas cosas nuevas que estamos haciendo involucran un montón de tiempo Y por eso nos vimos obligados a hacer menos sketches para la temporada 2016 Y hasta que se estrenen la nueva temporada, que está increíble Estaremos estrenando uno que otro sponsor, expectativas de la nueva temporada Pues no significa que no estamos trabajando Estamos estrenando una nueva serie dramática Estamos comenzando haciendo un especial de enchufe Estamos preparando nuestra primera película Y son full cosas nuevas que nunca hemos hecho en la p*** vida Entonces... Obvio, estamos nerviosos Y por eso es que nos hemos reforzado un montón en guión Para traerles la que probablemente sea la mejor temporada de enchufe Bueno, hay una parte que no ensayamos que era como decirles chao Entonces... Ensayamos lo demás